Hola, hola mi gente, muy buenas tardes en este día lunes, un día muy triste para toda nuestra comunidad, hay luto, no hay buenas noticias, es todo lo contrario, queremos informarles de que este día se le está dando el último adiós a Susana Morales, esa jovencita hermosa que hemos publicado los últimos meses, pidiendo ayuda a nuestra comunidad, diciéndole a nuestra gente que nos ayudaran a localizarla, compartir, tristemente este día se le está a punto de dar el último adiós a esta niña, los restos fueron encontrados la semana anterior, se los reportamos, vamos a poner aquí mismo las imágenes, imágenes que dejan mucho, lastimosamente, dejan mucho dolor, luto en nuestra comunidad, o sea, es algo que tristemente no debió ser así, todos esperábamos un desenlace diferente, todos esperábamos dar una buena noticia, pero lastimosamente ocurrió, todo lo contrario, el luto embarga a nuestra comunidad, podemos ver personas, hola, personas de la iglesia, amigos, allegados, familiares, dispuestos a despedir a la pequeña, recordarán este caso, uno de los más sonados en los últimos meses, durante mucho tiempo estuvimos pidiéndole a ustedes que compartieran su fotografía, con la esperanza de que la menor apareciera, tristemente la última, la única que no hizo lo que tenía que hacer fue la policía, y ahora estamos aquí reportando una mala noticia, se trata de la despedida de Susana Morales, esta jovencita latina que tristemente ya no está más físicamente entre nosotros, su alma, su espíritu, pues... Yo exhorto a toda la comunidad, ¿por qué no hicieron? Yo exhorto a toda la comunidad, ¿por qué la policía no pudo hacer nada por Susana? ¿Por qué? ¿Por qué somos pobres? ¿Por qué no tenemos derecho a nada? Si hubiera sido una persona blanca, ¿por qué? Porque tiene que ensañar con nosotros que no somos de este país, ¿por qué nos discriminan? No se vale. Si hubiera sido una americana, otras circunstancias hubieran sido, pero no, no oyeron nuestras voces, hicimos varias caminatas, varios recordatorios, y no nos tomaron en cuenta, porque era un ser humano que merecía tener respeto. Las autoridades no hicieron nada, y eso no quedó impune. Tenemos que hacer valer nuestros derechos, tenemos que hacernos ciudadanos para que nos respeten y nos hagan valer nuestros derechos. ¿Usted está convencida de que la policía fue negligente, sin duda alguna? Es evidente que usted está convencida de eso. Sí, y yo me hice, yo me hice ciudadana precisamente para eso, para que nuestros respetos sean, sean aclamados entre toda la gente, la comunidad hispana, que nos dejan por los suelos. Y no, 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 más en estos sepelios, en todo momento, no somos nada. Valemos cero. ¿Por qué cree usted que la policía no presta atención a la comunidad como usted dice? ¿Cuál es la razón, aparte del color de la piel que usted dice? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Simplemente porque no tenemos dinero, simplemente porque somos un cero a la izquierda. Ante los güeros somos nada, ante los morenos somos nada. ¿Qué somos los hispanos? ¿Una fuerza laboral nada más? ¿Nada más para este país? ¿Eso somos? No, señores. Hagamos los ciudadanos, hagamos nuestros derechos. Somos seres humanos y sentimos como todos. Tenemos derecho a expresarnos. ¿Usted qué era de Susana? Mi nieta era su mejor amiga. Compartía en la casa esta niña. Muchas veces estuvo conviviendo con nosotros y no era justo que una niña tan inocente haya fallecido en esas circunstancias. Usted sabe que Susana no es la primera criatura que desaparece en estas circunstancias o que es asesinada en estas circunstancias, pero todos esperamos que sea la última. Ese es el llamado que le hacemos a las autoridades hoy de su parte para que sea la última vez que ignoran un caso de este tipo, ¿verdad? Claro, siempre estamos con eso. Que saben exactamente lo que está pasando y no hacen nada. No hacen nada para que nuestras comunidades, nuestros hispanos, sientan respeto y sientan derecho. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María Santillán y estoy plenamente en mis facultades para estar diciendo estas palabras, que ya basta. ¿Usted es la primera de la muchacha donde Susana estuvo esta noche la última vez? Sí, sí. Estuvo en mi casa esa niña, en mi casa y ella convivía mucho con mi nieta. Y somos una comunidad latina que necesitamos respeto y nuestros derechos se hagan valer. Muchas gracias, señora Santillán. Vemos por aquí, ¿verdad? Está a punto de partir al cementerio la carroza fúnebre en donde están los restos de la pequeña. Aquí están los restos de Susana, Susana Morales. Una triste noticia para nuestra comunidad. Hay muchos vehículos, muchísimo. Aquí vemos a la señora María, la mamá de Susana. La señora María, nuestras condolencias para ella. Paz a su alma, paz a su corazón, señora María. De todo, la verdad, sin duda alguna, es un momento muy duro para esta familia. Y de parte de nuestra comunidad, vamos a decirle unas palabras a la señora María. Aquí, que Dios la bendiga, señora María. Que Dios esté con ustedes. Paz, fortaleza. Y hasta pronto, ¿verdad? Vamos a vernos en el cementerio, primero Dios. Una noticia muy triste. Aquí, aquí estamos, ¿verdad? A despedir a la preciosa Susana Morales. Señores, alguien tiene que hacer algo. O sea, la policía realmente fue negligente. O sea, la policía no lo quiere aceptar. Pero la policía fue negligente. Ignoró las peticiones de la mamá. La prensa, nosotros le preguntábamos y decía, es runaway, es runaway. Fueron negligentes. Esa es la verdad. Y bueno, vamos a dirigirnos al cementerio para poder dar las últimas imágenes a ustedes y que puedan de una manera u otra, ¿verdad? Estar seguros de que alguien, un crimen de esta magnitud no se vuelve a repetir. Que no va a volver a pasar. Una situación de este tipo tan desagradable, tan horrenda, no puede repetirse, ¿verdad? Y eso es justamente el llamado que le hacemos a las autoridades del condado de Guinet para que justamente algo así no se vaya a repetir, mi gente. Vamos a movernos hacia el cementerio, al lugar donde le van a dar el último adiós a Susana Morales. Una triste noticia que embarga en luta a nuestra comunidad. Me vuelvo a conectar en un momento, mi gente. Que Dios me lo bendiga.